Bienvenidos al sorteo de Lotomanía 540, gracias a Lotería de Guatemala, donde tú puedes convertirte en el próximo millonario. Muy buenas noches Guatemala, feliz inicio de semana y bienvenidos al sorteo número 44 de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Hoy es el día en el que tú puedes cambiar tu vida y la de muchos chapines con Lotomanía 540. La Lotería de Guatemala en la que puedes confiar y ganar un millón de quetzales diario. Todos tenemos nuestro día de suerte, ya hay muchos ganadores, así que pilas a jugar por un millón de quetzales y muchos premios más. Compra tus tickets en nuestros puntos de venta autorizados o en nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt Escoges 5 números de 40 y ven este sorteo todos los días porque tú puedes ser el próximo millonario. Con la Lotería de Guatemala no solo ganas super premios, también ayudas a la implementación de proyectos sociales a beneficio de todos los guatemaltecos. A través de Lotería de Guatemala y Fundación Siembra Bien, cada ticket que compras cuenta para desarrollar más proyectos sociales. Así que a jugar, ganar y ayudar. En nuestros senos acompaña el licenciado Daniel Emilio III como representante del Ministerio de Gobernación para dar fe y legalidad de nuestro sorteo. Atentos, muy atentos en casita entonces porque en este momento empezamos a jugar. Les deseamos la mejor de las suertes, la Tomola empieza a revolver todas esas pelotitas con todos esos números de la suerte que yo estoy segura que en casa han elegido. Puede ser tú el ganador o ganadora de un millón de quetzales de esta noche. La Tomola nos indica ya la primer pelotita con el número 36. Desde ya te invito a que revises en tu ticket y si lo tienes, pues qué suerte. Vamos rápidamente con la siguiente pelotita recordándote que puedes adquirir con tan solo 5 quetzales tu ticket en cualquier punto de venta autorizado a través de nuestra página web. Tenemos ya a la vista la segunda pelotita con el número 21. Desde ya muchísimas felicidades y acertarte con este número. Vamos con la próxima pelotita. La Tomola no lo indica en este momento así que estén súper pendientes en casa. Y es el número... El número 20. Cada vez estamos más cerca de conocer a este millonario de la noche. Estoy segura que puedes ser tú el ganador de ese millón de quetzales. Tenemos ya a la vista la cuarta pelotita. La Tomola no lo indica en este momento. Y es el número 27. Qué bien, cada vez estamos más cerca de conocer la quinta pelotita y recordándote que puedes adquirir el número que tú quieras porque Lotería de Guatemala es la única lotería que te permite elegir tus propios números. Y desde ya tenemos la última pelotita. Y es el número 2. Repasamos rápidamente las pelotitas para que ustedes en casa puedan revisar en sus tickets la primera pelotita con el número 36. El 21. El 20. El 27. Y el número 2. Muchas felicidades a los ganadores. Recuerda que si acertaste los 5 números te ganaste el millón de quetzales. Pero te cuento algo increíble. También puedes ganar acertando con 4 y 3 pelotitas. Y sí, con dos aciertos puedes ganar un nuevo boleto gratis para participar en cualquier próximo sorteo. ¡Qué emoción! A todos los guatemaltecos los invitamos a que sigan participando. Pueden comprar sus números en puntos de venta autorizados como aparece en pantalla. O desde la comodidad de su casa, desde su móvil o computador a través de nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt donde encontrarán, además de este, muchos otros juegos divertidos. Y no olvides que Lotería de Guatemala te trae también un tirito de la suerte. El único raspable en Guatemala con más oportunidades de ganar hasta 250 mil quetzales al instante con solo raspar. Así que no olvides, raspe, gala con un tirito de la suerte. ¡Feliz noche! Gracias por acompañarnos en el sorteo de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Te esperamos mañana para que puedas convertirte en el próximo millonario.